hola gente que estamos en un nuevo vídeo de hollywood monsters y estamos aquí dentro de la esfinge donde dejamos el capítulo anterior que teníamos que hacer un puzzle recordaréis capítulo anterior conseguimos cosas como fue las piernas no anterior y tenemos bastantes cosas compremos este pergamino bueno conseguimos estas flores que necesitaremos todo eso y tenemos que hacer un puzzle para poder hacerlo nos servirá de ayuda a este papiro que conseguimos en su día una carta de uno de los hermanos hacker y tenemos que hacer este puzzle a ver al principio ahora puede ser un poco lioso porque claro tanto dibujito por aquí pero no tengo aquí la ayuda de nada con el 92 que me está señalando y si eso pegaba ahí así que vamos a ver esto tiene pinta que puede ir por espera y espera que tengo aquí también ahí vale sí y esto aquí si es que hacen esquina esto se ven bien vale vamos a ver esto es la cabeza ahí está como tenemos aquí a la izquierda más o menos nos podemos hacer una idea a ver la otra parte de la cabeza dónde está para ponerlo así eso al lado tiene que ser parecido a esto pero a la inversa supongo si creas que no con tanta raya y tal y un poco es difícil pero bueno es la otra parte de la cabeza hasta aquí a ver si hay ayuda ayuda a estar los dos ahí a ver que eso ahí debajo a la izquierda que hay desde la esquina este este se pone aquí estigarse vale subiendo si puede ser o no vamos a la izquierda y otro que no está en su posición arriba ahí vamos cambiando vale bien 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 esto son iguales esto redondeado así por aquí mira si has hecho una dominada donde van no sé la persona sin querer y otra vez jajaja es que darte la chava poco sin que otros y que bueno bienvenido sea a base de cambiar voy buscando dónde pueden ir estos y nada aquí también queda una forma la puede ser incluso naturalmente ahí no a ver aquí que va que va a ir esto también mira bueno ahí vale y éste ahí vale bien 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 va tomando forma esto pero tenemos que continuar esto no aquí no vamos a ver vamos a ver aquí estoy buscando algo que vaya aquí que encaje esta creo ahí está vale y aquí otra que se asimilará está esto no se volará esto a ver que tenemos echando un ojo por aquí esto no va a ser pero bueno esto tampoco es un caja y bien también parece si más o menos vale pues si hay sin querer algo bien bien el caso es que se va poniendo el caso es que la parte esta de la derecha la tengo pero la izquierda no y aquí van piezas que serán seguramente igual que estas pero a la inversa y ya estaba buscando a ver dónde estáis vale esa es así la quería poner vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver es que me da cosa ponerme de pie y vuelve a sentarme porque me hace otra cosa sin querer aquí oye vale pues es sin querer pero ahí vale 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 pero esta se resiste eh me gusta yo aquí aquí ah vale joder me voy a dejar de darme de pie y esto aquí vale sí bueno va completándose aunque queda la parte exterior bastante vale y igual que esto aquí no vale bien bien ahí está vale no era ninguna de esas la moviste no sé dónde la que yo decía bueno bueno da igual ya se encontró el sitio vale eso ahí esto aquí no va un poco abuelo también mientras muero vale toma vale esto no esto sí esto sí esto sí aquí abajo debe ser haber algo que haga una línea así por debajo no debe ser a ver no tiene por qué ser esa línea o bueno ya no no tiene que ver creo que es algo que hay pero no sé el encuentro bueno chaval que no queda nada eh mete esta aquí otra vez hiciste lo de antes que se gasta que la ya tenía pero se parece eh ah pero mira esa es ahí y entonces esta ahí vale vale vamos a ver que va quedando poco ya espera nos falta esta parte de aquí del escarabajo a ver que encaja por ahí espera que encaja por ahí que encaja por ahí espera que esta entonces va aquí vale 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 esto ahí y esto había una por aquí apareció donde era mierda ahí está vale 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 y aquí esto mmm esto ahí vale bien no queda nada ya eh no no ya es ir probando 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 con esto aquí esto aquí vale bien bien espera entonces algo similar a eso esto vale mmm mmm esto vale y me quedo aquí hostia estas que son a ver vale y esta también arriba ya está casi pues ya lo tenemos casi a punto vale a ver esta vale y ahora que ahí ya está eh el escarabajo mira esto creo que ese escarabajo sabe muy bien donde se dirige vale pues hay que seguir al escarabajo si no nos equivocamos un 2.4 un 2.4 por que si no todo esto habría que andar lo y no lo vamos básicamente no se puede conseguir si creo que no que no se puede conseguir sin hacer el puzzle no no se puede te pierdes y vuelves allí claro, te pierdes es claro Porque ahora, por ejemplo, aquí solo hay una zona única por la que ir Pero a veces hay dos, incluso tres Mira, bueno, dos, bueno, tres, dos Tres es por donde venimos, pero vamos Hay que seguir al maldito escarabajo este luminoso Bueno, maldito no, que nos sirve de ayuda Así que vamos allá Bienvenida sea la ayuda siempre Ahora por aquí Vale, esto no se acaba Yo me río por no llorar Es que tarda tanto, mira, mira, puto paseo ¿Por qué no va solo? Tienes que darle todo el botón Si tuviéramos que hacer esto memorizándolo, eh La serie no terminaba ya Ya la dejaríamos aquí, ¿no? Yo creo que se puede, guardando cada paso Bueno, ya, eso sí Ahora que lo dices, sí Pero hostia, vaya puto lío, ¿no? Sí Lo que pasa es que, bueno, esto es interminable Por lo que podemos ver Venga, ahí seguimos, vamos Como la leche Nada, venga Oye, le lo amarató, eh Los cuatro metros, en vez de lisos, listos Los cuatro metros listos Porque hay que subir el camino que vas Bueno, cuatro metros no es mucho, eh A veces cuatro metros Hostia, a ver, para el escarabajo a lo mejor No sé Pero, eh Y para el escarabajo Pero mirad cómo está andando el cabrón, eh ¿Sabe a dónde va? Por lo visto Vale, menos mal Uy, qué brilla Uy, meteme aquí debajo Que feis Claro, ratón Ahí ya hay luz Dejaré aquí el candil encendido para cuando vuelva Por fin Pensé que ese laberinto no terminaba nunca Vale Vamos a mirar esto de aquí Que también lo había en la otra sala No hay duda Es el segundo sello sagrado del laberinto Del narcotauro Pasa, pasa, pasa Para si me asustes Espera Por increíble que parezca Debe llevar encendida miles de años Vale, es eso Oye, pues ese combustible habría que usarlo Sí, pinta bien Vamos allá A ver ¡Hombre! ¡Quieto, quieto! ¡No se mueva! ¡No salga por esa puerta! Ya casi lo he descifrado Aún no sé en qué consiste exactamente la maldición Pero sé Que quien atraviese las dos cámaras del sello sagrado No debe volver atrás O la maldición caerá sobre él Vale, pues vamos a hablar con él Los hermanos pues ya sabemos cómo acabaron Aplastados Y este es el que queda Hola, profesor Hecker Hola, amigo Vale, a ver ¿Dónde estamos ahora mismo? Nos encontramos en la cámara sagrada De Amés y Zuní Aquí es donde debía estar El cuerpo mumificado de la princesa Los nuestros Son los primeros ojos humanos Que se maravillan ante esta cámara Hasta que fue sellada hace milas de años Pero entonces ¿La maldición va a caer sobre nosotros? Eso me temo A no ser que lo redescifrara este jeroglífico Solo así Conoceremos nuestro destino A ver ¿Qué está examinando? Estoy a punto de conseguir traducir este jeroglífico Llevo muchos meses intentándolo Y siento que estoy muy cerca ya Habla de una maldición Que caerá sobre aquel que ose profanar el altar de Karnak Pero no acabo de entender el final Donde explica en qué consiste esa terrible maldición ¡Ey! Yo sé lo que significa ese jeroglífico ¿Seguro? Yo he descubierto Que al parecer el peligro Está en salir de esta condenada cámara Pero al final se me resiste Bueno, a ver Vamos en orden Está muy claro Dice que todo es una gran patraña ¿Tú crees? Sí Claro que sí No hay duda alguna No, no me conversé Los egipcios no son conocidos Por su sentido del humor Seguiré tratando de traducirlo Ve a la pene Muy mal Vamos a hablar otra vez con él A ver Hola profesor Hola Antes de nada vamos a preguntar por estos Buena gente, sus hermanos Marcus y Carl ¿Les conoces? Mis hermanos son unos fenómenos Hace tiempo que no les veo Envié una carta a Carl hace unos meses A Marcus hace tiempo que no le escribo Debe estar re enfadado conmigo Siempre ha sido un poco rencoroso Bueno ¿Y cómo están? Bien, bien Le mandan recuerdos A ver si nos reunimos los tres pronto Ya tengo ganas Sí, sí Les voy a reunirnos con ellos Vale Vamos a insistir en esto Ey, yo sé lo que significa ese jeroglífico ¿Seguro? Yo he descubierto Que al pasar el peligro Es perro De acostumbre Sí, es verdad Vale Dijimos esto antes Está muy tucr Artografía ¿Listo? El carácter inclinado de las últimas figuras no deja lugar a dudas Quizás tengas razón ¿Le engañaría yo? Vamos, Gunther ¿Le engañaría yo? Creo que tienes razón He sido un tonto Por no haberlo visto antes Por hace mentira Después de tantos años en la universidad No haberme dado cuenta de esos detalles en el jeroglífico Ahora ya sé el secreto de la maldición Puedo salir de aquí Y pasar a limpio mis apuntes No hay ni un minuto que perder ¿Vienes? Adelántese usted Enseguida voy yo De acuerdo, amigo Hasta ahora entonces Ahora Ahí va ¿Qué habrá sido eso? Uy Veamos qué me puede contar Gunther de la maldición Ahí está Vaya por Dios Qué lamentable accidente Realmente Es que siempre es Siempre lamentable accidente Si voy a decir una cosa Realmente la La maldición Que cae sobre la familia Hecker es bastante interesante Y dejo aquí esto Te voy a coger esta navaja No sea que te hagas daño No creo que se haga más La navaja suiza Que nos va a ser útil Porque además Es una navaja suiza Y vas abriéndola Y tiene varias herramientas La voy a cerrar ahora Hecho Que nos va a ser útil Porque es una navaja suiza Sí, sí Por eso Navaja suiza Siempre es útil Porque es una navaja suiza Vale He hecho esto Ahora una cosa Que sí me acordaba Tenemos que usar Lo que es la lupa En este ataúd Veamos Mira que tenemos aquí Un pelo de la mismísima princesa Estupendo Era justo lo que necesitaba Vale, a ver Se encuentra muy bien conservado Para los siglos Que debe tener El otro sarcófago Aquí Sí, bueno Debe ser ahí No lo veo Pero A ver Premio ¡Premio! Lo logré Este es sin duda El altar de Karnak Vale, hay que hacer El conjuro ese Ahora quiere al altar A ver Supongo Nos estamos llevando bien Esta parte Hay gatos Claro A ver Vale Entonces tendré que usar a B Bien Tengo todo lo necesario El pelo de la princesa El polen de flor del Nilo Veamos como se me da esto Vamos allá Karnak Karubas es a Kosba Tupisfer carrosala Astresers Isado Pues parece que está funcionando Bien Si esto ha dado resultados Sé de alguien Que me va a estar muy agradecido Y si realmente consigamos Un fragmento de Frankenstein Consigamos cosas ahí Sí, sí De hecho ahora ahí Hay que ir a por las gamas De sol y el sombrero Sí Así que vamos a ir allí Y si todo va bien Conseguimos eso Ya nos queda poco juego Así a la tonto Bueno Todavía queda Todavía queda conseguir Donde a Drácula Aunque lo podemos conseguir Creo que En el próximo capítulo Creo que podemos conseguir Los últimos trozos De Frankenstein Creo Dejaré aquí el candil Encendido Para cuando vuelva Suerte que tengo Buena memoria Y recordaba el camino Tienes buena memoria Vale Pues vamos allá A ver Lo dicho Conseguiremos seguramente El próximo capítulo Si conseguimos ahora estos Que creo que sí Con esto que hemos hecho Ya conseguimos eso Por cierto El pergamino Comprando un mercader Aquí Con la tontería Y lo que puedes hacer Ya sabéis que hacer en Egipto Vale Vamos allá Bastones de rato Antes de ir a ver a la momia Creo que había eso Había dos cosas que coger Sí Creo que era esto ¿Puedo encontrarle alguna utilidad? Bueno Sabemos que tú siempre Encontras utilidad A todo Ya ves Quizá pueda necesitarlo Más tarde Te estás mirando tú solo Sí Bueno, deja Vamos a ver a la momia ¿Qué deseo? Desearía volver a Pase Vamos allá No es la primera vez Que venimos aquí a visitar Hola amigo mío Me has devuelto Las ganas de vivir Libre de nuevo No No puedo creerlo Me voy ahora mismo A Las Vegas A correrme la juerga Que me merezco Después de aguantar Lo que he aguantado Todos estos años Esto es vida Vale, bien Da gusto echar una mano Al prójimo Sí Y con este bastón Sabrá que abría esta cámara Que creo que ahí estaba El trofeo Donde está Coger igual Me lo llevo Puede serme útil A ver, usar Mi padre Mi abuelo A Menofis Me dio un consejo Guarda tus tesoros De la gente bien lejos Mete todo en una cámara De abre cadabra Que solo tu bastón Haga que se abra Yeah Yeah No apareció de la nada Con todo lo que hay aquí Podría retirarme Junto con todos Los de Tecuil Vale, habrá algo más Creo que no, no Creo que no voy a coger Nada más Aquí aparte de Mirar eso Creo que no, pero No sé Creo que no Pasta gansa No creo que quiera coger pasta Vamos a abrir Y si no, volvemos Bien Ya tenemos el tronco Con los brazos Bien, bien Sin duda La parte que me falta Es la cabeza Aguanta Frankie Viejo amigo Ya queda poco Pues sí Ya queda poco Vamos aquí Sí, bueno Lo próximo va a ser Vamos a ir a donde Drácula De hecho voy a viajar ahora Para tener el viaje ya hecho Y continuaremos allí Que creo que tenemos necesario Para poder conseguir Lo que nos falta Que es la cabeza de Frankenstein Vale Ya que yo, como digo Ya que estoy Voy a hacer el viaje Y El próximo capítulo Pues continuaremos Todavía tenemos que ir a la cabeza Y bueno Luego alguna cosilla más Hay que hacer No es Tener la cabeza Y ya está No, hay que hacer Algunas cosillas todavía Pero Ya vamos por el buen camino Además Más o menos Creo que es lo que tengo que hacer Ahora para el próximo capítulo Al menos Algunas cosas Así que lo podemos llevar Bastante rápido Bueno Llegamos a Transilvania Castillo de Drácula Y aquí a las puertas Lo voy a dejar Despidiéndome Espero que os haya gustado Un saludo a todos Y nos vemos en los próximos vídeos Del canal Adiós Adiós Adiós